muy buenos días a todos señores, estamos otra vez grabando un nuevo capítulo, episodio, parte gameplay, como le quieran llamar, de Resident Evil 7, aquí nos habíamos quedado en la partida anterior, recuerden que nos mataron dos de los zombie monstruos, bichos feos que están allá adentro les comento que para llegar aquí me he devuelto y me he grabado tres veces y así no tener que matar a todos los monstruos otra vez cada vez que me muero me he muerto otra vez pero la verdad que los dos zombies que están aquí adentro son muy fuertes y si te alejas demasiado desaparecen y vuelven a aparecer aquí el problema es que hay que matarlos de alguna manera vale más que me quedo, bala ok, nos matamos y ahora corremos a grabarnos esperando que no nos salga nada en el camino, claro, con todo el pánico del mundo pero, como en su época fue Resident Evil 2 y me pasó bastante, esto era lo que había que hacer, correr un punto de grabación y grabárselo lo antes posible y así evitar pérdidas temporales es importante entonces, ya por lo menos matamos a ese par a ese par de locos y nos grabamos así que nos lo quitamos de encima no hubiéramos tenido que comenzar otra vez y hay que matar a todos los zombies de toda esta escena ya me pasó ya me pasó no quiero que vuelva a pasar ok ahora sí hay que ver aquí qué es lo que hay que hacer están dando mucha munición de escopeta no tengo la escopeta no tengo la escopeta si la acabo de agarrar ¿qué fue lo que agarré? ahhh la olla imagínate ¿qué? está cerrado vamos a abrir un cuchillazo no me he tomado todavía la primera vez una anfetamina o ¿qué dice ahí? ahhh ¿cómo es? psicoestimulante y qué anfetamina estoy hablando de otras cosas psicoestimulante medicina que utiliza los sentidos temporalmente lo que permite detectar objetos con facilidad todavía no me he tomado la primera a ver qué a ver qué hacen en este cuarto no hay nada que hacer o sea yo entré aquí para qué voy a intentarlo voy a intentarlo esto es visible temporalmente por ahí vi unas marcas unas cosas que probablemente se puedan agarrar ok fíjate fíjate todas las cosas que me había perdido por no haberme metido una pepa de estas antes ok acabas de botar una apreciada bala ya va y los y los cabezones se pueden agarrar no sabía y los cabezones hicimos una super medicina parece selecciona el objeto que quieres usar no puedo forzarla oye y qué hago con esos cabezones bueno el que sepa me lo comenta a su debido momento para saber ahora la próxima estas cosas son un peligro eh no se lo comenta que se puede aquí hay algo interesante que sería esta de Travis que está cerrada y que según este papel se abre ¿sabes cómo abrir el incinerador no? acuérdate, 3A y una huella excelente el problema es saber ¿qué es eso de 3A y una huella? y esto está cerrado por aquí hay algo que siempre suena duro me he hecho un susto pero bueno, nada vámonos de aquí, vamos a grabarnos nuevamente procuremos mantenernos siempre grabados para evitar, como dije, pérdida y vamos vamos a salir de este de esta parte que parece que no tiene no tenemos opción deberíamos ir hacia allá nuevamente no sé si enfrentar al viejo el viejo al final es inmortal y por cierto, ¿y cuántas pastillas? una sola pastilla guau mira la llave de acción ay mamá yo no lo puedo agarrar no, 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 no no, 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 no no, 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 no puede actuar como un anciano sin tu arma como una era inmortal Es descarado Es demasiado descarado ¿Será que viene? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué hacemos? ¡We are you! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Coño Lo siento Ok Necesito botar dos cosas Y botar dos cosas puede ser algo peligroso Vamos a ir por aquí y vamos a guardar Vamos a guardar en la caja las cosas Claro, claro, claro Vamos a guardar aquí en la caja las cosas Para no botar nada importante Además nos guardamos Vamos a guardar A ver, esto Lo guardamos Las monedas Conmemorativas Las guardamos Supongo yo que no se hace nada con eso Munición de escopeta Ahora si vamos a tener que Ponernosla toda Porque esa escopeta Que está allá La vamos a intercambiar con Con la que tenemos Rota Y ahí nos Iremos de cada tiro Contra el viejo Ah, ah Ah, ah Ah Ok, cargamos y aquí vamos a montar la escopeta rota Ok, decía reloj viejo, de la sala del abuelo, era este reloj, pero algo nos depara el destino por aquí Así que, tomemos aire y esperemos lo peor Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, se hizo mucho agullado Eso hizo mucha bulla Mira, aquí abajo hay otro cabezón Pero que se hace con ellos Oh, oh, nos rompí ¿Será que todos los cabezones se rompen? O sea, deben romperse Ya tenemos una cabeza de perro La sala de recreación El libro en la sala de recreación ¿Cuál será la sala de recreación? Debe ser esta Ah, no Aquí adentro ¿Será esta la sala de recreación? ¿Dónde está el venado? El cuervo Ajá, ajá Aquí está Aquí está Esteroides Dios mío Si vamos a necesitar esteroides Sálvese quien pueda Bueno Debe estar ahí adentro Ahora Como entramos ahí Una ganzúa No tenemos Una foto de uno de los bichos Ah, ya Se cansarán de verme guardar Ahora entonces Hay dos cosas Hay una ahí abajo Y hay otra en la sala de recreación La de abajo Está cerrada Probablemente En uno de los Incineradores El incinerador que está cerrado Y La de Y la de la sala de recreación Está cerrada la puerta Y ahí arriba Tenemos todavía Que meter La cinta En el reproductor Así que Bueno Nos faltan todas esas cosas Voy a grabarme chicos Y voy a dejar El video hasta aquí Ya que tenemos que enfrentarnos Nuevamente al viejo Y esto probablemente Nos mate Así que lo dejamos Para una próxima Una próxima sesión Creo que ya Ha sido bastante tiempo Este video Y así no me cuesta tanto Después Renderizarlo O cargarlo En youtube Este Y es más cómodo Entonces Espero que lo disfruten Esta parte Capítulo Episodio Como lo quieran llamar Y que se suscriban Manito arriba Abajo O arriba Otra vez Gracias Nos vemos